Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo a mis talentosos y queridos amigos aquí en cabina destacando un fulminante y y bastante destacado morado de nuestro querido amigo Felipe Romero en su camisa, un saludo cordial a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de las radios dominicanas. Eres, José, ¿Por qué tú no destaca el color azul y blanco de? También. De a ver. Para que se equilibrado. Me queda frente a frente aquí. Ah, bueno. Es lo que es la buena. Es la. Bien, el fin de semana estuvo bastante caliente con actividades de todos los partidos políticos. Algunos se resisten a cumplir la ley, a lo que establece la Junta Central Electoral, pues siguen haciendo actividades a cielo abierto, siguen haciendo caravaneos, siguen haciendo concentraciones, ahí está la fuerza del pueblo, con Leonel, que hizo una concentración en Mao, así también lo hizo Abel Martínez, es al parecer un claro desafío, la línea del partido de la liberación dominicana, la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, y Abel Martínez con el PLD. Por otro lado, hubo ya, hubo dos actividades importantes del partido de gobierno. El PRM, con su candidato, uno de sus candidatos presidenciales, el candidato que tiene mayores posibilidades, para no decir el que está situado en la en la ruta de adentro para ser el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, pues inició formalmente su campaña. El PRM, son cuatro los candidatos. Luis Abinader, que al parecer es muy probable, noventa y ocho, noventa y nueve por ciento de posibilidades del candidato presidencial, está Guido Gómez Mazara, Ramón Álvaro Kerker, y Delia Josefina Ortiz. En esta, en esta, en este activismo, en este activismo que se vio el fin de semana, se sintió mucho entusiasmo, y mucha integración de la dirección del partido, y aquí quizá quisiera yo llamar la atención. Creo que en este punto, viendo las encuestas, viendo el, viendo el posicionamiento de Luis Abinader, es difícil discutir que él será, muy probablemente, el candidato presidencial del PRM. Es el líder actualmente del partido de gobierno, y nadie le discute con posibilidades o probabilidades esa condición, y ahora en su condición de precandidato, por igual. Los otros candidatos muy talentosos, son dirigentes reconocidos, Ramón Álvaro Kerker, es un intelectual, una figura con una capacidad técnica enorme, Guido Gómez Mazara, es un líder que tiene su historia, tiene un gran arraigo, tiene un discurso bastante encendido, con un carisma especial que siempre la ha caracterizado. Delia Josefina Ortiz, que es de ellos la que menos conozco, también ha mostrado en su en su desempeño, en varias entrevistas en las que ha participado, una también, una especial capacidad de comunicación de buenas propuestas. Bueno, él dice a la señora de ella que ella se va a inmolar. Cuando le preguntaron que qué la motivaba a participar, y que, verdad, como que entendía a quién la estaba entrevistando, que quizás ella no tenía muchas probabilidades. Ella dijo, bueno, porque me quiero inmolar. Aquí, lo que sí hay que destacar es que es una competencia interesante, es el único partido que se ha atrevido a ir a unas primarias, unas primarias que ha de arbitrar la Junta Central Electoral, y eso es positivo, es uno de los mecanismos más democráticos que tienen los que la ley permite. ¿Cómo puede ser una competencia, cuando tú acabas de decir que el día de final tiene el 99.99% de la simpatía? ¿Por qué hay competencia? Escúzame, escúzame. No, porque no puede haber competencia. Cuando hay un 99.99% de simpatía, eso no es competencia. Lo que sí es competencia es cuando no se permite que las bases se expresen, o que el pueblo diga a quién prefiere. Creo que las vías democráticas están ahí, y así como hay quienes tienen más condiciones en una competencia, hay quienes tienen un empuje corriendo, así también en la política, hay quienes tienen un posicionamiento especial, y en la pelota de un favorito. Claro, y tiene, lo tiene Luis, a lo interno del partido, y ahora ha reconocido Felipe Romero, también que se coloque en la ruta de adentro para el dos mil veinticuatro. Qué bueno que venga de ti, es reconocer que él tiene esa posición mayoritaria. Pero aquí quiero sí llamar la atención. Hay una competencia interna en el partido, y ciertamente, Luis Abinader tiene todas las posibilidades de ganar. Está en unas condiciones, en el marco de las encuestas, importante. Dentro del veinticuatro. Tiene, tiene un posicionamiento importante, pero bueno, es bueno aquí señalar algo. Cuando se está en la posición de privilegio que está Luis, creo que hay que actuar con más cautela que cualquiera. ¿Por qué? Porque todos son necesarios. Aquellos que subestiman en política al adversario, a sus competidores, no siempre terminan bien. Y en este momento, quizá, no se ve que se necesite un Ramón Albuquerque, o quizá no se necesite, muchos piensan dentro de del grupo que apoya al presidente de la república, que no se necesita Delia, o la menosprecian, o Aguido Gómez Mazara, muchos lo ven como un obstáculo. Señores, todos son necesarios en un proceso electoral. No se puede subestimar ni avasallar. Si bien no representan en la actualidad riesgo, y cualquiera de ellos, al día de hoy, pudiera decidir, incluso no apoyar, una vez ya se dé el resultado, y que Luis Abinero resulte electo, pudiera decidir no ir, y decir mucho no. Ellos no representan ni uno, ni uno por ciento a veces, no es lo que pesen en términos electorales, porque la gente ya entiende, o pudiera entender, que el que conviene políticamente, es un candidato determinado, pero se pueden generar ruidos. Y ahí es que quizá llamo la sensatez, porque vi muchos dirigentes de del partido de alto perfil, muchos miembros de la dirección política, de la dirección ejecutiva, y es legítimo, es legítimo que puedan, y que quieran estar al lado del presidente de la república, el presidente de la república actualmente encarna el mayor liderazgo del partido, y todo el mundo quiere estar donde el capitán lo vea, y muchos de ellos que más que ocupan posiciones públicas. Ahora, no se puede dejar el partido sin árbitro, a pesar de que hay una comisión especial designada, y es la que tiene esa responsabilidad, y es la que no se debe vincular en términos estatutarios, y no estoy cuestionando eso, esa es la realidad. Tienen la posibilidad y la prerrogativa estatutaria de adherirse a cualquier proyecto dentro del partido, porque hay una comisión especial que fue designada y es la que no se debe involucrar y mantenerse al margen, y además este proceso va a ser arbitrado por la junta central electoral, pero a veces hay que dejar algunas cosas, algunos, tomar algunas decisiones que van más allá de lo simplemente normativo, y de las exigencias estatutarias, y en este caso yo creo que no todos pueden meterse en el activismo, no puede dejar la alta cúpula inclinada toda solamente al proyecto presidencial, aunque es un proyecto que inspira, un proyecto que motiva, y además el mismo interés de estar cerca en un proyecto que va a ser ganador en las próximas elecciones, eso es natural, pero yo aquí advierto, y les recomiendo, señores, no dejen el partido solo, el partido como institución debe caminar, debe tener esos candidatos, otros candidatos que tienen el legítimo derecho de aspirar, tener una opción de ir donde el presidente del partido, donde la secretaria general, a reclamar, a requerir quizá algún tipo de medida niveladora, o de igualdad de acceso a cualquier medio que prevé el partido, tienen ese legítimo derecho, y tan pronto se adhiere, tan pronto se adhieren a un proyecto político, se pierde esa objetividad, entonces, en este sentido, yo sé que mucho está emocionado, mucho también por el propio interés, de estar cerca de el que va a ser seguro, candidato presidencial de nuevo, del partido de gobierno, quieren estar ahí en primera fila, pero a veces hay que saber dónde se le aporta más a un candidato determinado. Esa es la parte delicada de un propósito reeleccionista. Oye, oye, por más que el presidente se empeñe, óyeme, los funcionarios, aunque no estén designados en los equipos de estrategia y de campaña, todos quieren que lo vean, que están haciendo su aporte. Es así. Porque ellos se quieren reeleger también. Es difícil. Es difícil. La atención del gobierno se vuelca por completo hacia el propósito reeleccionista. Es difícil. Esa es la parte difícil. Es difícil controlarlo, y esa es la otra parte también de mi comentario. El lema del gobierno, el lema del candidato presidencial en las primarias del PRM, y muy probablemente el candidato presidencial del partido, en su discurso, en el que anunció que sería, que se repostularía, que aspiraría en las primarias del PRM, ha dicho y ha enunciado un lema, la honestidad. Y ese lema tiene todos los elementos para poderlos respaldar, porque ha hecho precisamente un gobierno honesto, transparente, un gobierno, yo le agregaría ahí, también el apellido deficiente, muy eficiente, ha demostrado ser un estadista, un buen gerente, todas esas características y buenas condiciones ha mostrado el presidente Luis Abinader, pero en esa en esa promesa de honestidad, ya no solamente lo está diciendo de acciones cumplidas y bien respaldadas desde su gobierno, sino que sigue siendo una promesa en una en un trayecto incómodo y difícil, escarpado, como es la pre campaña dentro del partido y como será la campaña, entonces en ese orden, yo creo que el presidente no tendrá mayores inconvenientes para sustentar ese eslogan de campaña, pero sí sus seguidores, sí sus funcionarios, esos funcionarios deben, como bien decía el encargado de comunicación de la presidencia, Homero Figueroa que decía que debían presentar licencia, pero yo voy más allá, colocan al presidente de la república en sus aspiraciones, en una condición de mucha vulnerabilidad, si no toman esa licencia, yo voy más allá, yo entiendo que no pueden conformarse con tan solo tomar licencia, a mi juicio la el mejor trabajo que harían, el mejor servicio que brindarían al presidente de la república, es renunciando a sus posiciones para evitar vulnerabilidades en un eslogan de campaña que ha sido la honestidad, y brevemente concluye diciendo, si no renuncian, y en el peor de los casos no toman licencia, esos ministerios, esas direcciones generales que representan, van a ser vulnerabilidades para el presidente, porque la oposición legítimamente va a estar mirando la participación de ese funcionario, si usó o no usó el vehículo oficial, si usó o no recursos públicos, si su equipo de comunicación institucional lo llevó a los actos oficiales, si las los despliegues que se hagan en actividades de campaña fueron con recursos propios o con recursos del estado, y yo creo que ese ruido, ese equipo de campaña debe evitárselo el presidente de la república, y yo desde aquí para, les pido, desde estos micrófonos, les pido que para evitarle esos ruidos al presidente que ha llevado un gobierno ejemplar de honestidad y de transparencia, le eviten ese ruido que pueda generar tropiezos innecesarios en la campaña, y que tengan un gesto de altura, de altura que ha dado el mismo presidente de la república, y que renuncien a sus cargos para que así dejen el camino libre, y le resten cualquier tipo de crítica o de vulnerabilidad a la campaña del presidente Luis Abinader. ¡Llévatelo cundo!